El amor siempre va sin razón y fue así que llegó a mi corazón Como fue, aún no sé qué pasó, aflicción, atracción, lo que me soñé Disconcita por lo que ya, es extraña manera de amar Porque no se demuestra amor, te quiere ya, con un beso ya Y así todo podría ser mejor Mira, el tiempo va de prisa, tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y no avisa, tienes tu vida por vivir Si me ves, aún no soy de ti, este amor está creciendo Por favor, ponlo en que sí, y te entregaré mi corazón Hoy es lo que estoy diciendo Olvida la amargura, cuidando tu ternura Disconcita por lo que ya, es extraña manera de amar Porque no se demuestra amor, te quiere ya, con un beso ya Y así todo podría ser mejor